Estamos ya en horas de la noche, en estos momentos amigos vamos a grabar por acá el lugar donde se está ya jugando al tiro al blanco. Estamos grabando aquí el lugar donde se está llevando a cabo ya el tiro al blanco. Vamos a enfocar en estos momentos donde se está jugando al tiro al blanco. Aquí tenemos las imágenes. A las personas que nos ven en los distintos lugares pueden saludarles, decirles que Ediciones Mendoza Social continúa desde acá de la feria en Castaños. Y aquí es el lugar donde se está jugando el tiro al blanco, así como usted lo escucha. Aquí estamos viendo ya la jugada del tiro al blanco. Muchas personas han venido a disfrutar en esta hora de la noche. Seguimos en esta bonita feria que se vive por acá en el Caulote Santa Teresa. Vamos a continuar ya en unos momentos enfocando también al ministerio desde San Juan de Dios que ya se encuentra por acá en este bonito lugar de El Caulote. Exactamente, estamos ya por acá en este bonito lugar como lo es aquí en El Caulote. ¡Gracias! Gracias. Continuamos en esta hora de la noche Y por acá es el lugar donde se está jugando el tiro de la argolla Ahí podemos ver cantidad de personas que están jugando por acá El lanzamiento de la argolla Ahí tenemos las tomas para que usted pueda divertirse Cómo se ve todo por acá en la zona Y enfocamos también a todos los niños que están aquí alrededor Enfocamos a todos los niños que están alrededor Ahí podemos ver Continuamos en estos momentos Enfocando desde este bonito lugar Como les comento Se está ya grabando por acá los juegos El lanzamiento de la argolla Aquí lo estamos presenciando en estos instantes El ministerio como les comento Está tocando allá en la parte interna de la iglesia Ya en unos momentos estaremos grabando desde ese lugar A la parte interna de la iglesia Y a la calle cigarro Yo pongo un martes, gracias Vamos a avanzar aquí hacia la iglesia En estos momentos ya estuvimos viendo por acá Lo que es el lanzamiento de la argolla En estos momentos nos dirigimos ya Hacia la iglesia Para poder grabar lo que se está viviendo Ya aquí alrededor de la iglesia también Saludar a las personas que nos ven por allá En los Estados Unidos A las personas que ven esta pantalla Les saludamos Y pues a las personas también de acá de esta zona Como lo es en el lugar del caulote A las personas que nos ven también por acá en Santa Teresa Vamos a grabar aquí alrededor de la iglesia Vamos para la iglesia Continuamos enfocando a muchas personas Que andan pasándola súper bien Y es así como seguimos avanzando En estos momentos Aquí tenemos a los amigos que estaban jugando también Por allá en la cancha de fútbol Amigos ¿Algún saludo que quiera mandar? No, él, 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 él Él quiere hablar ahí No, hombre, ya le dio miedo Venga, compa, de todas maneras Salude para doña Gerarda Bueno, vamos a continuar avanzando Hacia la iglesia Para que pueda ver, mi gente El ambiente que se está viviendo Vamos a avanzar Hacia la iglesia En estos instantes Vamos a ver A los amigos a los amigos que se encuentran Fuera A los amigos que se encuentran ya por acá En la iglesia Este es el bonito ambiente que vivimos por acá Desde las afueras de la iglesia Ahí podemos ver Continuamos En estos instantes Quiero comentarles que allá Ya en la parte interna Está ya el ministerio Cantando muchas alabanzas Y ahí lo vamos a estar grabando Mientras tanto Estamos por acá Enfocando Desde la parte de afuera A muchas personas Que han venido A divertirse Y aquí les sigo mostrando Las imágenes Ahí podemos ver Continuamos En estos momentos En esta hora de la noche Llevándole Las imágenes Por acá En Este bonito lugar Más rato vamos a hacer entrevistas Continuamos Continuamos avanzando En estos momentos Desde las afueras De la iglesia Que es el lugar en el cual Estamos en estos momentos Ya vamos a grabar Allá en la parte interna Entre unos instantes Muy bien Así que Ahí está este alabanza Vamos a cantar Esta otra que dice De arriba viene Lo bueno Lo bueno viene de Dios Y como no decirlo pues Porque Él nos da todo Nos da Nuestro ser Por eso Le cantamos La alabanza Continuamos En estos momentos Grabando por acá Desde El bonito lugar De El caulote Vamos a enfocar Aquí al amigo Enfocamos aquí al amigo Algún saludito Que quiera mandar Mi amigo Ah Mi hijo Que está En el estado ¿Cómo se llama él? Samuel Hernández Ya jodimos Háganse a un lado Que hay una fogata De los puentes Ya jodimos ¿Cómo se llama él? Samuel Hernández Ah bueno Ahí tenemos los saludos ¿Y su nombre? Gantos Hernández Bueno Ahí teníamos las palabras Continuamos Enfocando En estos instantes A más personas Que Se encuentran aquí En la parte de Afuera Vamos a Acercarnos Aquí Al lugar Donde Andan más personas Acompañándonos En esta Gran Festividad Que se vive A lo grande Para las personas Que están Por allá En los Estados Unidos Pues decirles Que Que Estamos A la orden Para contratos 504 32 34 92 43 De esta manera Mi gente Continuamos Grabando A esta Bonita Festividad La cual Se vive Por acá En la zona Vamos a grabar También por aquí El lugar Donde se Está Comiendo Aquí es El comedor El lugar Donde estamos En estos momentos Desde acá Del comedor Para las personas Que Han patrocinado Esta grabación Pues saludos Cordiales Saludos Para Julio César Cornejo Para Juan Félix Cornejo Así mismo Saludos También Para Luis Manuel Cornejo Para Gregorio Samuel Cornejo También Saludos Cordiales Para Ediciones Mendoza Social Es un placer Estar Desde Este Bonito Lugar Grabando A Los grandes Ya Olimos Y por acá El lugar Donde se están Haciendo Las tortillas También Señores Aquí es Donde se Está Cocinando Cocinando Haciendo Tortillas Aquí Es Donde Se Está Haciendo La comida En pocas Palabras Y tenemos A la amiga Que está Tiene Bastantes Tortillas Ya Por ahí En el Comal Y sigue Echando Más Porque Aquí Es una Venta De Comidas La Que Tenemos Cuantas Tortillas Ha hecho Hoy Mi Amiga Si Estamos De Regreso Bueno Nos habíamos Quedado Sin La Sin La Luz Pero Ya Estamos De Regreso Vamos A enfocar Aquí A las Cocineras Las Amigas Que Están Cocinando Que Tal Como Ha estado La Vente Comida Mi Amiga Ha estado Bueno La Vente Comida Se Ha vendido Bastante Si Ha vendido Bastante Comida Eso Si Excelente Como Cuantas Tortillas Han Hecho Como Unas Mil Tortillas Por lo Menos Si Bastante Vamos A continuar En estos Momentos Avanzando Por Acá Enfocando A los Amigos Que Están En La En La Mesa También Esperando La Comida Y Este Es De Acá El Lugar Donde Estamos Ubicados El Día De Hoy Algún Saludo Amigos Que Quieran Mandar Algún Saludo A todos Los que Están Allá En La Usa Los que Los Miran Allá Saludos Su Nombre Lionel Bueno Ahí Tenemos A Lionel Y Usted Amigo Algún Saludo Que Quiera Mandar A Nadie Y Su Nombre Colvin Bueno Ahí Me Se Salva Porque Que Es Por El Foco Ya Bueno Vamos A Avanzar Hacia La Parte Donde Está La Iglesia Para Continuar Grabando El Ambiente Que Se Vive Aquí En Esta Hora De La Noche Continuamos Avanzando En Estos Momentos Y Vamos A Enfocar Hacia La Eh Hacia La Acera ¿Verdad? Porque Aquí Tenemos Muchas Personas Y Algunos Momentos Vamos A Ingresar Al Interior Para Poder Grabar Ya Lo Que Será El Ministerio No Tengamos Menos Arriba Esas Matos Del Cablote Ahora Vamos A Ver Las Otras Unidades Cercanas Vamos A Ver Vamos A Hacer Una Entrevista De Donde Nos Visita Vamos A Donde Nos Visita Hable 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 Y Donde Nos Visita De Aquí O De Allá De Honduras De Honduras De Allá Ahí Está Ahí Estamos Demostrando Continuamos En estos Momentos Avanzando Ya Hacia La Parte Del Frente De La Iglesia Porque Vamos A Grabar Ya Al Ministerio En Unos Momentos Vamos A Grabar Al Ministerio En Estos Momentos Así Que Las Personas Que Están Viendo Esta Pantalla Pues Saludarles Vamos A Ingresar Al Interior De La Iglesia ¿Está bien Puedo Hacer La Dinámica De La Palmera Vamos A ver Pues Entonces Los Hermanos Lo Vamos Hacer Así Lo Hacer A Pune Con Un ¡Aplausos! 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 ¡Cambio! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver con el cabrote! ¡Vamos a hacer todo! El cabrote quiere bailar porque lo hace sensacional El cabrote quiere bailar porque lo hace sensacional ¡Vamos a ver este cabrote! suave en las palmeras un cáncer, vamos a ir hacia abajo suave, suave, suavecito suave, suave, suavecito suave, suave, suavecito suave, suave, suavecito que sea acercadita ¡Vamos a ver las mujeres! Las mujeres son más valientes que nosotros, los hombres piensan Creo que las mujeres no tienen pena, Dios Vamos a hacerlo todas las mujeres Las mujeres quieren bailar porque lo hacen sensacional Las mujeres quieren bailar porque lo hacen sensacional Y como decen esas mujeres Ahora vamos a ver los hombres A ver esas manos arriba a los hombres Todos ustedes sabemos A ver esas manos arriba a los hombres Todos están afuera, ¿verdad? Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que hay mal que no hacen desaciar Los hombres creen que no hacen desaciar ¡Gracias! 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 ¡No te avergüences! ¡Que alabases con Señor! ¡No te avergüences hermano! ¡No te avergüences! ¡Si alabas con Señor! ¡La gloria a Dios, gloria a Dé Rest! ¡No te avergüences! ¡Si alabas con Señor! Yo te busco de mi alma, tengo, de mi alma, tengo, de mi alma y de mi ser, aleluya, gloria a Dios Tengo un rey de arriba, rey de arriba, rey de arriba, rey de arriba y de mi ser Ahora dame tu hermano que está la voz, dame tu hermano y adame tu Señor Amante hermano y adame tu Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amante hermano y adame tu Señor Y acá no te he venido Va a decir Yo grito a la mano de Dios Lo voy a decir ustedes, vamos Yo grito a la mano de Dios Yo grito a la mano de Dios Yo grito a la mano de Dios Vamos a ver Yo grito a la mano de Dios Yo grito a la mano de Dios Para arriba Yo grito a la mano de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Vamos a ver los hermanos del cabrote, a ver si lo hacen así Y el cabrote a ti ha venido, que se oigan Vamos a ver otra vez Y el cabrote a ti ha venido Solo tres, tú no hay Y el cabrote a ti ha venido Digamos otra vez Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Vamos a ver los jóvenes, a ver si lo dicen Y los jóvenes hasta aquí han venido Y los jóvenes hasta aquí han venido Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine a lavar a Dios Vamos a ir cerrando con esta alabanza Para prepararnos De parte del Ministerio de Servidores del Señor Desde San Juan de Dios, Tamasca Estamos aquí nuevamente en este lugar del cabrote Vamos a cantar esta alabanza Si tuvieras fe como un granito de mostaza Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Qué dice? Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Vamos a ver el cabrote Un día Arranparote Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Un día Arranparote Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Vamos a ver si el cabrote se moverá Y el cabrote se moverá Se moverá Se moverá Ahora el turno a las mujeres Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Él lo dice el Señor Tú le dirías a las mujeres Vuelvanse, 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 vuelvanse Tú le dirías a las mujeres Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Y las mujeres se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Y las mujeres se moverán Se moverán Se moverán Ahora el turno a las mujeres Que tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Qué dice? Eso dice el Señor Que tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías A los hombres A los hombres Muevanse, muevanse, muevanse Tú le dirías A los hombres Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Y los hombres se moverán Sí, sí, sí Se moverán Claro que sí Se moverán Y los hombres se moverán Se moverán Se moverán Poderán Vamos a terminar con los jóvenes Si hubiera fe Como un granito de monstruosa ¿Quién dice? Eso dice el Señor Si hubiera fe Como un granito de monstruosa Eso dice el Señor Vamos a ver jóvenes Tú le dirías A los pobres Muevanse, muevanse, muevanse Tú le dirías A los pobres Muevanse, muevanse, muevanse ¿Qué pasa con los jóvenes? Y los jóvenes moverán Claro que sí Moverán, moverán Y los jóvenes moverán Moverán Un fuerte aplauso nuevamente a nuestro Señor Jesucristo Porque es el que nos ha dado esa alegría De esta noche Que se oiga Ahora un fuerte aplauso A nuestra Madre Santísima La Virgen María Pero que se oiga fuerte También a Santiago Apóstol Que visita esta comunidad del Cablote Pero que se oiga Que se oiga Muy bien queridos hermanos Así es de que pueden sentarse Y vamos a irnos preparando ya ¿Verdad? Para iniciar la santa Palabra de Dios En esta noche Como les decía Pues Dios es el que nos tiene aquí a nosotros Reunidos ¿Verdad? Acompañando ¿Verdad? Aquí en esta comunidad De distintas comunidades Ya que estamos contentos Que nos ha venido La imagen del Apóstol Santiago Nos disponemos A escuchar la Palabra de Dios Nos ponemos en pie Y recibimos al celebrante Con el canto de entrada Vienen con alegría Señor Cantando bien Con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo de esperanza A un mundo tardado de piedad A un mundo que busca Y que no alcanza Camino de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando bien Con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Caminando Jesús Por la ribera Cristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de nosotros Hermanos y hermanas Seamos bienvenidos Nuevamente Hoy en esta fiesta De la visita De la imagen del apóstol Santiago A esta comunidad De El Cablote Hoy en esta fecha tan especial Nos reunimos Nos reunimos Para compartir Para celebrar Juntos La bendita palabra De Dios Así que Dispongámonos Con esa alegría Con ese gozo Y esa confianza Ante la presencia de Dios A reconocer Nuestras debilidades Para que Él Nos ayude A resolver Nuestros problemas Nuestras dificultades Él como Padre Que nos ha creado Que nos ha dado la vida Y que está siempre atento A escuchar Nuestras súplicas Y agradecimientos Reconocamos entonces Nuestros errores Y pidamosle perdón A Dios Por nuestros pecados Para que Fortalecidos Con la gracia Del Espíritu Santo Podamos participar Dignamente De esta Celebración Del sacramento De la Eucaristía Que Jesús Se hace presente En la hostia consagrada Ese alimento Ese pan que ha banado Del cielo Dígamosle entonces Que estamos arrepentidos De nuestros pecados Vamos a orar también Por los hermanos enfermos Para que Dios Los asista Con su gracia Y si es de su agrado Pues que Los levante De esa cama De esa silla De ese lugar Donde están postrados Que les quite Ese dolor Esa angustia Para que dando Testimonio Del poder De Dios También nosotros Podamos convertirnos Creer Con esa fe viva Como dice El apóstol Santiago Vamos a orar Vamos a orar también Por las familias Tristes Por aquellas familias Que de una u otra manera Pues se encuentran Adoloridos Quizás por la separación De un ser querido Para que Dios A través de la palabra Les asista Les acompañe Les fortalece Les anime Vamos a orar también Por los hermanos Emigrantes Por aquellos que van En camino Que han puesto La confianza De Dios Que Dios Les va a ayudar Que Jesús Les va a acompañar Siempre En ese camino Para que se les haga fácil El cruzar Ese camino Tan difícil Y los que están allá Para que Recordando Pues a través De la transmisión De esta fiesta Pues También se animen A colaborar En las necesidades De la iglesia A cumplir Ese mandamiento De la Santa Madre iglesia A ayudar A la iglesia En su necesidad Y por cada De nosotros Para que Dios Nos asista Con su Gracia Hoy en esta noche Digámosle Que estamos arrepentidos Reconociendo Nuestros pecados Le decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pegado Mucho de pensamiento Palabra Obre y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Por eso Rebo a Santa María Siempre A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad Señor Cristo de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de piedad de nosotros. Jesucristo recibió la gloria del Padre, al resucitar de entre los muertos, los ángeles glorificaban a Dios y a Jesús junto al Espíritu Santo. También nosotros los hijos de Dios en esta fiesta de la visita del apóstol Santiago, como hijos de Dios, glorifiquemos a Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, cantando juntos el Hijo del Glorio. Música 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 fortaleza por su martirio y amparada siempre con su protección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos nos sentamos y escuchamos atentamente la bendita palabra de Dios primera lectura del libro del apocalipsis después de esto vi bajar del cielo a otro ángel era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor gritó con voz potente cayó, cayó la gran Babilonia se ha convertido en guarida de demonios el refugio de espíritus inmundos en nido de aves impuras y asquerosas alegrense por ella cielos y también ustedes los santos los apóstoles y los profetas porque Dios les ha hecho justicia y les hizo pagar entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar diciendo así con igual violencia será arrojada Babilonia la gran ciudad y no se volverá a ver más nunca más se oirán en ti el son de arpas y citaras flautas y trompetas no trabajarán más en ti artesanos de ningún arte no se oirán más en ti ruido de molino ni brillará luz de lámpara no se oirán hasta en ti los cantos del novio y de la novia porque tus comerciantes eran los magnantes de la tierra y con tus hechicerías se extraviaron las naciones después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía aleluya quien salva y quien tiene gloria y poder sino nuestro Dios sus juicios son verdaderos y justos han condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le han hecho pagar la sangre de sus servidores y volvieron a clamar aleluya de ella sube humo por los siglos de los siglos después el ángel me dijo escribe felices los que han sido invitados al banquete de bodas del cordero y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios palabra de Dios que alabamos Señor Señor que todos los pueblos se alaben Señor Señor que todos los pueblos se alaben Señor 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 aclame al Señor la tierra entera sirva al Señor con alegría y llegue a Él con cánticos de gozo que todos los pueblos se alaben Señor Señor que todos los pueblos se alaben Señor Señor sepan que el Señor es Dios en los y son y nosotros somos suyos su pueblo y el rebaño de su pradera que todos los pueblos se alaben Señor Señor que todos los pueblos se alaben Señor Señor entre por sus puertas dando gracias a Dios canten su alabanza de denle gracias y bendigan su nombre si el Señor es bueno su amor cura por siempre y su finalidad por todas las edades que todos los pueblos se alaben Señor Señor que todos los pueblos se alaben Señor Señor se alaben se alaben ac font con Santiago. Hermanos muy queridos, no se equivoquen, son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y desierten del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene el poder para salvarnos. Oigan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira al espejo, pero apenas se iba y se olvida de cómo era. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y cantando con amor, nuestro pueblo es monazí, cantando. Aleluya, 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 cantando. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con cada uno de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejército, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judá, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que están en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se remitirán, que rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobre de las mujeres embarazadas o que están creando en esos días. Porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Estos morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Y entonces habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. Y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia. Ante al terror por el estupendo del mar embravecido, la gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a crear sobre la humanidad. Porque las fuerzas del universo serán sacudidas y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder y infinidad de su gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderecen y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sentémonos y meditemos esta bendita Palabra que hoy el Señor nos ha proclamado. En esta tercera oportunidad que nos da el Señor hoy en esta fiesta de este día 24 de noviembre. Estuvimos por la mañana compartiendo la bendita Palabra de Dios. Presidida la Santa Misa por el parroco de la parroquia Santa Lucía, Rigoberto Pineda Hernández. Acompañado por el seminarista del Seminario Mayor, que está llevando a cabo el proceso de el aprendizaje para poder manifestar el reino de Dios. El joven Nahum. Así que a mediodía también, a las dos de la tarde, estuvimos compartiendo también, por segunda oportunidad, la bendita Palabra de Dios. Llevando a cabo la adoración a Jesús sacramentado, donde el sacerdote pues invitó a todas las personas, a todos los bautizados. Y lastimosamente pues fuimos pocos los que estuvimos, a pesar de que era una fiesta, ¿verdad? ¿Sí? A pesar de que era una fiesta pues teníamos que estar todos, porque la fiesta, ¿verdad? Es del Señor, es para unirse a Él, pero como hay otras cosas que los apartan del amor de Dios, del conocimiento de Dios. Todavía no hemos logrado entender lo que dice el apóstol Santiago en su palabra. Estaba meditando un poco la alabanza que estaban cantando los hermanos ahí, ¿verdad? ¿Dónde menciona que de arriba viene lo? Lo bueno. ¿Quién viene de arriba? Lo bueno. A ver, este grupo va a preguntar, ¿qué viene de arriba? Y el otro grupo va a contestar, lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver entonces, a ver si no estamos dormidos. A ver si estamos todavía despiertos. Vamos a ver, la pregunta es, ¿de arriba viene lo bueno? ¿Esa es la pregunta? Ah, ahí está. Bueno, entonces están inmisas, ¿verdad? Están inmisas. Entonces, ¿cómo la pregunta es? ¿Quién viene de arriba? Y la respuesta la del otro grupo diciendo, lo bueno. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Uno, dos, tres. ¿Quién viene de arriba? Lo bueno. ¿Otra vez? ¿Qué viene de arriba? Lo bueno. Lo bueno. Parece que estamos todavía como en duda, ¿verdad? ¿Sí? Parece que no hemos dado a entender todavía. Entonces, hermanos, hoy en esta noche, decía, es la tercera oportunidad que nos da Dios para experimentar esa gracia de Dios. Experimentar ese amor tan grande que nos tiene Dios, como dice la bendita palabra, tan grande es el amor de Dios. Dios, tanto amo a Dios al mundo, que entregó a Dios, ¿a quién? ¿A quién entregó Dios? A su Hijo único. ¿Por quién lo entregó? Por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Ah? ¿Sus hijos? ¿Somos sus hijos? ¿Pero somos santitos? No. Somos pecadores. Entonces, miren, tanto amo a Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, por amor a nosotros, sus hijos, que somos pecadores. Por nosotros los pecadores vino Jesús. Vino Jesús, que lo tenemos ahí. ¿Dónde lo tenemos? En el Sagrario. ¿Dónde lo tenemos? En el Sagrario. En el Sagrario. ¿Levanten la mano a los que conocen el Sagrario? A unos poquitos. Bueno, para los que no conocen el Sagrario, ahora lo van a conocer. Porque gracias a un hermano, ¿verdad? Hoy, esta comodidad del cabrote goza de tener por lo menos el Sagrario. Aunque Jesús sacramentado no va a estar ahí permanente. Pero cuando venga el sacerdote, pues, a celebrar misa, o venga un ministro extraordinario en la Sagrada Comunión, pues, pueda guardarlo ahí. Hoy, hoy ahí está guardado. El Padre me dijo, ya lo pueden usar. Que ya lo tenemos ahí, para los que no sabían, ¿verdad? Ya está dentro de ese, como dicen, ah, una cajita que tienen ahí. Sí, parecido a cajita, pero no es caja, porque la caja se echa cualquier cosa, hasta galletas, confites. Pero ahí no, ahí solo se guarda la reserva. ¿Y qué es la reserva? Jesús, Eucaristía. Cuidadito con los hermanos, compañeros de legado, que me permitan meter alguna veladora ahí, o algún pesito ahí rompido, metámoslo aquí. ¿Verdad? No, por eso dice la palabra, Sagrario, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Sagrario? Santo. Solo para Dios, lugar solo para Dios. Lo mismo el altar. Lo mismo el altar es sagrado, es bendito. No podemos poner cualquier cosa ahí. Solo puede estar la bendita palabra, la tanta escritura. El misal que tenemos ahí para las oraciones, es lo único, las velas. Dice, nada más. Pero a veces lo usamos hasta como para, como, ¿qué? Como mesa para escribir o poner ahí cualquier cosa, ¿no? Entonces, hoy nos dan conocimiento de la verdad. El apóstol Santiago nos dice, en su bendita palabra, que escuchamos hoy en esta noche, también en la mañana, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta las recomendaciones que nos da el apóstol Santiago hoy en esta noche. Porque Santiago anda aquí, visitando las comunidades. Anda paseando Santiago, ¿verdad? ¿Sí? Anda paseando. Pero que en ese paseo, ¿qué trata Santiago? Cuando usted va al mercado, ¿a qué va? ¿Sólo puede ir a ver lo que hay ahí? Cuando va a la tienda, ¿qué va? Solo a ver, a ver si, si está levantada la persona que atiende ahí. O va por algún interés de algo. A comprar, a traer, ¿a lo que hace? Falta. ¿De Santiago qué anda haciendo hoy? Anda visitando los lugares, las comunidades, las familias. ¿Verdad? Pero en esta visita, Santiago, anda sembrando. ¿Qué decía? ¿Qué decía en su palabra? ¿Qué siembra? ¿Frijoles? ¿Café? Ah, la fe. Ah, mire, ve. Ah, yo intenté café, que ya me están dando ganas de tomar café. Ya pasó la tazadita de café que no tiempo, lo dieron ya ratos. Entonces, anda sembrando esa fe. Anda sembrando esa semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios. Que Santiago quiere sembrar en el corazón de cada uno. Porque nosotros somos el terreno. Somos el terreno donde Dios siembra las semillas. Donde Santiago quiere sembrar esa semilla. ¿Y qué hace la semilla cuando cae en la tierra? El frijol que usted siembra, la semilla de ayote, ¿qué hace cuando cae en la tierra? Cuando usted la pone ahí. Nace. Y después de nacer, crece. Y después de crecer, produce el fruto. ¿Y ese fruto para qué? Para alimentar nuestro cuerpo. Qué rico los ayotes. Hace poquito pasó el día de los ayotes, ¿verdad? ¿Cuándo fue? El 2 de noviembre. Entonces, ahora Santiago está en sembrar esa palabra. Esa palabra que no se conforme, dice, con solo escucharla. A veces nosotros, hermanos, nos conformamos. Ah, no, sí. Como una vez que vaya a la mesa, a la celebración, escucharla por ahí yo creo que está. Hasta es mucho. Es más que suficiente. ¿Será suficiente venir una vez al mes a escuchar la palabra de Dios? No se conformen, dice el apóstol Santiago, con solo escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Sí? Perseverar. Lo que tenemos que hacer es hacer esta palabra al escucharla de fruto. Así como la semilla que sembramos, el maíz, los frijoles, el arroz. ¿Qué es poder de la tierra? Pues usted espera que de fruto. Lo mismo Dios. Al sembrar esa palabra, esa semilla, que es la palabra de Dios, Él espera un fruto. ¿Y cuál es ese fruto que vamos a dar? Al caer esa semilla en la tierra, que somos nosotros el terreno. Entonces Dios espera ese fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Qué fruto vamos a dar al escuchar la palabra de Dios? Ese fruto son las obras, hermanos. Son las obras que usted va a hacer al escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos indica. Nos indica el camino en que nosotros tenemos que seguir. Nos indica el trabajo que tenemos que hacer. Entonces la obra que usted va a realizar después de escuchar esta palabra, ese es el fruto que Dios espera. Ese es el fruto que Dios espera. Ahorita estamos en un proceso, ¿verdad?, con los jóvenes. Mañana tenemos retiro para los jóvenes en la zona de Santa Lucía Magdalena. Ayer se hubo en San Antonio, en la zona de San Antonio. Se les está dando retiro a los jóvenes, que se van a confirmar. ¿Para qué? Para que ellos tengan un conocimiento. Para que ellos vayan tomando conciencia a través de esta palabra que escuchan. A través de los temas, a través de la meditación. A través de la confesión. Se vayan dando a ese llamado de Dios. A servir, a organizarse a las comunidades juveniles. Para que trabajen, para que hayan actividad en la comunidad, para el bien de la iglesia. Que ya no corran solo para el campo de fútbol. Que ya no corran los días para la Semana Santa, para la playa, a los bañarios. No, a la casa de Dios. Entonces queremos, pues, ayudar a los jóvenes. Que se incorporen a las comunidades juveniles. Para que ellos den fruto. A través del escucha de la palabra de Dios. Hay muchas comunidades que hay que ser fruto. De los jóvenes. En mi comunidad, hubo un grupo de jóvenes anteriormente. Que ahí está el fruto. Deja sería. Que cayó en ellos. Ahí está el fruto, los recuerdos. Entonces, sigue Dios llamando. A través de esa palabra. Ahora, que no nos conformemos, dice la foto anterior, con solo escucharla. Con solo escucharla, no. No hay, no hay que conformarse, sobre escucharla. Ah, no, ya escuché la palabra de Dios. Ahora sí ya estoy tranquilo, ¿no? Ese es un primer paso que se da. La palabra de Dios, ¿verdad? Primero se escucha. Primero, se escucha. Segundo, se medita. Se reflexiona. Y tercero, viene la acción. Ya a realizar la obra. Si la palabra de Dios dice que los enfermos necesitan el médico. Que el enfermo, a través de la oración, que se hace con fe, se puede sanar, se puede curar. Porque eso lo dice el apóstol Santiago. El que esté enfermo, que vaya entre los peripíteros, para que ore por ellos y los uno. Entonces, a través de la palabra de Dios, el enfermo puede recuperar la salud. O le puede ayudar también para abrir ese camino hacia la otra vida. Después de escuchar esta palabra, entonces, como Dios dice que hay que ir a ver los enfermos, vamos a buscar un enfermo y lo vamos a ir a visitar. Y ahí estamos haciendo la obra. Ah, ¿por qué? Porque escuchó la palabra y así dijo Dios. Entonces, ese es el fruto. La obra que usted realiza. Ese es el fruto. Ese es el fruto que la semilla produce. La palabra de Dios. Y usted, como es terreno, entonces la semilla, tras de que cayó, nació y creció, y rápido dio fruto. Porque cayó en buen, en buen terreno. ¿Qué pasa con la semilla que cae en tierra un poco árida? Le cuesta, hasta para nacer. Y aunque usted le eche abono, bastantito, ahí va, empedernida. Así la mazorquita. ¿Verdad? Sí. Pero la que cayó en tierra buena, que tenía abono ya en la tierra, y más lo que usted le echó, pues, creció rápido. ¿Verdad? Y el fruto es abundante. Así también en nosotros debe de ser la palabra de Dios. Que al caer esa palabra, al escuchar esa palabra, entonces pueda dar fruto. Como no me conformé, solo puedo escucharla, voy a meditar, a ver qué me dice esta palabra. Ah, esta palabra dice, Dios dice que tengo que hacer esto. Ah, entonces voy a hacerlo. Y ahí va cayendo el fruto. Ahí va saliendo el fruto. Ahí va produciendo ese fruto. Abundante y agradable. Pero cuando esa palabra, entonces, solo la escuchamos y no la meditamos, no profundizamos, no damos fruto, entonces esa palabra no. Se murió. Murió. Usted la dejó morir. Porque es un terreno, ¿cómo decimos? Inútil, pobre, que no tiene fuerza para poder que esta planta dé fruto. Entonces, hermano, porque dice el apóstol Santiago, sigue diciendo, ¿verdad? sigue diciendo, porque el que escucha la palabra de Dios y no la practica, ¿a quién dice que se parece? Déjame la respuesta. ¿A quién se parece, dice? El hombre, la mujer, el niño, el joven, que escucha la palabra de Dios, dice el apóstol Santiago, y no la pone en práctica, ¿a quién se parece? se parece a aquel hombre o aquella mujer o aquel joven, aquel niño que se vio en el espejo mientras está viendo, sabe cómo es, se conoce, se mira los defectos, los errores, pero cuando deja de verse, ¿qué pasa? ¿se le olvidó de cómo es lo que tenía una ceja más más arriba que la otra? ¿se le olvidó que la ceja la tenía más arriba que la otra? Porque lo está viendo, mientras se ve, sabe cómo es, sabe lo que tiene. Pero una vez que deja de verse en el espejo se le olvida. ¿Por qué? Porque ya en la mente hay otras cosas, otras ocupaciones. Algunas veces así nos pasa a nosotros los cristianos hoy en día, que a veces se nos olvida antes de que hoy es domingo y que aquí era la celebración de la palabra de Dios. ¿Sí? A veces se nos olvida de que tenemos la reunión. A veces nos olvida de que hay que ir a la formación. Porque la mente está ocupada en otras, en otras cosas. Nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha encomendado. porque la mente se ocupa en otras cosas. Entonces, hermanos, ahí está. Santiago, el apóstol Santiago nos invita a no solo escuchar la palabra de Dios, sino a vivirla. y así, no conformarse con solo escucharla. Yo no sé si aquí en la comunidad del Cablote hay hijos de Dios bautizados que solo vienen para esta fiesta o solo para la fiesta del 12 de diciembre. pero en mi comunidad sí, en mi comunidad sí, hay personas, hay familias, hay hermanos, hay hijos de Dios, católicos, cristianos, ¿sí? Que solo van quizás una vez al año a escuchar la palabra de Dios. Y a veces yo me pregunto ¿cómo viven estos hermanos? Y si usted va a visitarles de mala gana de ir hacia adelante, ¿sí? De mala gana. Porque no les interesa saber de Dios. No les interesa saber de Dios. Pasan olvidados. Para ellos el domingo es como un día cualquiera particular. No les pica que hoy es domingo y quiero escuchar la palabra de Dios. En mi comunidad sí hay de esas personas. Y no me avergüenza decirlo. Porque Jesucristo murió por la... Por la... ¿Y usted por quién va a morir? ¿Por la verdad o por la mentira? ¿A saber? ¿A saber? Ah no, yo no digo esto porque ya voy a quedar mal con un plan. Dice la palabra de Dios digan sí cuando es sí y no cuando es. No. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que decir la verdad. Cuando se toca decir la verdad diga la verdad. pero no involucre la mentira en la verdad. No oculte. No oculte esa verdad. porque entonces cumple usted también. Es cumple de la mentira. Dice la palabra de Dios que el mentiroso no generará el reino de los cielos. Entonces estamos llamados hermanos a dar testimonio de esta verdad de esta palabra que Dios nos regala. Claro no es fácil. No es fácil. Por eso ustedes van a ver en las comunidades. Me motivó por lo que y ojalá que haya también en el corazón de ustedes esa motivación lo que dijo el seminarista Naú en la mañana. Que tiene que nacer en las comunidades a gente de pastoral. Tienen que surgir catequistas. El llamado que él hizo anda motivando a las comunidades. que no solo escuchemos la voz del mundo sino que escuchemos la voz de Dios porque lo que el evangelio está narrando también hoy a eso viene. El evangelio lo está diciendo hoy también. Jesucristo lo está diciendo por medio de su palabra. Lo que sucedió en aquel tiempo con aquella gente desobediente. Con aquella gente de corazón endurecido que no quisieron entender. no quisieron entender. Por eso él mandó el castigo Dios mandó ese castigo a esa ciudad y ahora está ese castigo para nosotros. Hoy somos nosotros los que estamos amenazados con ese castigo por desobedientes. ¿No les parece? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Dice que viene el momento en que Dios va a explotar esa ira. ya no lo va a soportar. Ya no lo va a soportar. Hasta ahorita todavía está guardando paciencia y por eso no está llamando. Conviéntanse, cambien de vida. Busquen el camino del Señor. ¿Para qué? Para que no sufran después. Pero como no queremos obedecerle, no queremos escucharle esta palabra, no queremos hacer lo que nos manda por medio de su palabra, por medio de la ley que ha establecido, entonces, ¿qué va a hacer? Va a explotar que sea la ira de Dios y vendrá sobre nosotros ese castigo. Vendrá sobre nosotros ese castigo. Hace poquito también decía en el Evangelio hablamos de la destrucción del templo, de la ley. Gracias.